Una caída en la hoja que tiene nueva Andá a bailar tiro loco porque te tengo fiscalizada la hora Que venís tres horas Solo bailar media hora y lo demás te voy a comer como una hora Es que te tengo fichado ya Es que me loco, ya te hago la otra misa Tres horas dice que viene a bailar pero deja tres horas solo baila media Es que me he fichado Yo lo tengo fichado, voy como una hora más de una hora a comer Así que no he comido, no he comido Te tengo fichado tiro loco No lo he comido, no lo he comido Mira lo bueno venido de Estados Unidos mira Mira ese famoso Es que este es como que es haitiano Este es como que es haitiano A la Shakira, a la Shakira Shakira no quiere atilir Y los zapatos los quitó a Sergio Basile ayer en el en vivo Mira a Sergio Basile se fue chichando A vida, a vida A vida ojo, a vida Sí, a Sergio Basile le dejó chichando en la noche En el en vivo Feliz anda la ex del cerrucho Pasó con una sonrisa de oreja borrea Dice Francisco Sol Bueno, se deshizo el cerrucho Ya no le servían los dientes Dijo Ya no arrancaba ni en bajada Y el que la ve hoy le da gatorade No lo dañamos Laura Rendón, buenas tardes Saludos desde Illinois Ahí le dejo grandes bendiciones Buenas tardes para todos Gracias Laura Gracias Buenas tardes amiga Y bienvenida Bienvenida a decisiones también Ya vamos a hacer baile de la cumbia No jote Va Ya vamos a hacer baile de la cumbia Y lleno Y lleno Y lleno Y lleno Y lleno Y lleno Y le dice Y venite Y este es el rato de la cumbia Ah pues retirate pues ¿Cuál es el baile de la cumbia? Con los ritmos viene Bailemos eh Pa que veamos Que baile de la cumbia Enseñemosle cuál es el baile de la cumbia Y para que tiroloco Es la piel loca Ey 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 Tiroloco Tiroloco no lo quiere Tilimbo Eso Yo tengo que ir a la cumbia Se bonito A la época tuvieron para descultirse Que por poquito Se van a los trompones Estos povosos Eso Resto, resto, resto Yo tengo que ir a la cumbia Por acá Por acá Venga Si vengas Eso Eso Ticoleando Hoy 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 Yajaira, picadito, estrellita, la abuela Cata, de Israel, Córdoba, Cárcamo, vengase entonces, amigos, que aquí te encuentran, solo mamacatas, y ya no, porque la abuela, se nos fue de aquí. Yajaira, picadito, estrellita, la abuela Cata, de Israel. Saludito, hasta Colombia, Efraín Córdoba. Saludito, amigos, hasta Colombia, bienvenido, Efraín Córdoba. Bueno, a los mal les cuesta más las lobas, que será, dice aquí, Marisa Bernal. ¡Ay, ay, ay, ay! Saludos desde Cybertron, dice Robotron Bueno bienvenido a nuestro amigo Robotron, aquí se encuentra con nosotros Y ha venido desde Cybertron, desde Robotron Bienvenido amigo, bienvenido a Robotron Y bien anda creído con los nuevos bracos que le regalaron, dice Fabricio Choste Los bracos, Adidas, Adidas, Adidas Adidas son Adidas Cybertron y Cybertron y Cybertron Vamos vamos amiguitos, vamos a dejarlo a su like, gracias Sangla arriba Que los youtubers no se acerquen a Cybertron porque los dejará descalzo Allá al tacoacín le quería también bajar los tenis Pero el tacoacín mide 45 mide, un lancha a la que se pone Como que un canoa a la que se pone el tacoacín Por eso es que no le quedaron al tilín No le quedaron al balón No le quedaron al balón No me quedas Puta yo todavía estoy jodido también Aquí estamos con Zoco con el tacoacín Pero este tacoacín quedó con Zoco por haberse comido una gallina accidentada Hola 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 María Cortés Bienvenida amiga, bienvenida Todavía no ha venido el pirulino María Cortés Estamos esperándolo por ahí A niña Hilda no le he visto tampoco Ayer vino la niña Hilda Pero no vino el pirulino Así que estamos pendientes con ese baile para la familia Cortés Y la amiga María Cortés Y le echó a su azón al salto Y a la parque Y dice aquí Roboto Dime la vida que le iba a quitar los tientes de una callestada Que le dará al polo en el tín Dice Marisa Bernal Es que esta brava dije porque Por lo del televisor Es que le había jugado el camello en un televisor este Pero es que esta brava Mira, 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 mira la vieja Mira la vieja, la chilepeja Mira la vieja, la chilepeja La chilepeja, la vieja Eso Saludos tamaleros La café colado Saludos, saludos Aquí anda Tacuacín estado con soco Y andemos jarras que hay en la palma Ajá Jajaja 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 El parque central Pregunte que numero tiene Tiling Dice Giovanna Palma Hey Tiling Número de zapatos, número de zapatos piden 7, 7, uy que chiquito la pata Jajaja 7, 7, 7 dice Giovanna Palma 7, 7 dice Giovanna Palma Aquí tienes la pata de este nombre Un 7, uy Un 8, 9 Un 8 El Tacuacín El Tacuacín mide 45 Agachate Váspera Un 8 El Tacuacín El Tacuacín El Tacuacín Ya hemos listado